Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo tengo con ustedes en este vídeo amigos y hoy quiero haceros un juego de mentalismo, es un juego, más que un juego, es un experimento de ESP, Extra Sensorial Perception, como se dice en inglés, y lo voy a hacer con ayuda de este tablerillo que veis aquí, que tiene 5 tarjetas con 5 letras. Pues bien, con estas 5 letras se pueden formar muchas palabras, entre esas palabras son las palabras que tengo aquí escritas, ya tenemos aquí varias palabras, como veis Arcos, como veis Oscar, Rosca, Corsa, etc. Yo he elegido estas 4 palabras, de las cuales, de estas 4 palabras que tengo, de las cuales pues elegiremos una para hacer el experimento, una aleatoriamente, y lo voy a hacer con un espectador, que en este caso va a ser mi amigo y compañero Freeman, que le tengo aquí a mano, al cual le voy a ir, pues ir pasando ya las tarjetas, para que veis, la S, la C, la O, la R, se vean todas, y la A, ¿de acuerdo? Las 5 letras que quiero que mezcles, mezcla bien, para que ni tú mismo sepas donde están las letras, y yo voy a ir también, voy a ir mezclando también un poquillo todas las palabras, para coger una cualquiera, una, una, vamos a coger, por ejemplo, voy a coger esta, que no quiero que la vea, no la veáis nadie, ni siquiera vosotros todavía, hasta el final, la voy a ir poniendo aquí, y Freeman, mientras que va, ¿cómo va Freeman? ¿ha mezclado bien? Sí, sí, ya está todo mezclado. Ah, todo está todo mezclado, perfectamente, bueno, pues yo tengo aquí una palabra, que he escogido, que tú no sabes cuál es, todavía no la has visto, ni la vas a ver, pero yo me voy a concentrar suficientemente fuerte, para que tú intentes leerme la mente, ¿de acuerdo? Vas a intentar leerme el pensamiento, concéntrate, y según te vas concentrando en la palabra, quiero que me vayas dando, de una en una, letras, la que quieras, dame una, una cuarentena, sí, sí, la que tú quieras, me tienes que dar todas, pero para formar la letra, y me vas a decir, ¿en qué casilla quieres que la ponga? En la tres, perfectamente, la vamos a poner, ahí, dame otra cualquiera, la que quieras, ¿en qué letra quieres? La cinco, en la cinco, muy bien, pues la ponemos, ahí, en la cinco, dame otra, perfectamente, en la cuatro, en la cuatro, en la que quieras, puedes cambiar, incluso puedes cambiar, en el momento que tú quieras, puedes cambiar, si alguna vez quieres cambiar alguna letra, puedes cambiarla, siéntete libre, la uno, en la uno, vamos a poner este, a las derechas, perfectamente, dame, quiero cambiar la cuatro, y ponerme en el dos, en la cuatro, ¿estás seguro? Sí, sí, y esta, pues en la cuatro, vale, perfectamente, y esta, en la cuatro, ¿estás totalmente seguro? Sí, sí, estás totalmente seguro, sí, están, fíjate que han mezclado, las hemos puesto donde has querido, y aún así, si quieres cambiar alguna letra, puedes cambiarla, No, 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 ya, no quieres cambiarla, no conoces la palabra, pues fijaros, qué cosa más increíble, que sin saberlo, él me ha conseguido leer la mente, porque aunque no lo creáis, yo lo estoy viendo, pero no me lo creo, ha conseguido poner la palabra rosca, que es la que yo había elegido, junto con las letras que él ha mezclado, y me he ido dando, y la he ido poniendo, amigos, esto es magia, increíble, muchas gracias, hasta el siguiente juego.